Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os vengo a presentar mi servicio de respuesta a una pregunta. Es el servicio más económico, que son 10 euros, que podemos responder a cualquier pregunta que tengas. Sería una lectura breve, una respuesta breve, ¿vale? Y puede ser cualquier pregunta. Y podemos preguntar también por aquella persona que te gusta, o por tu pareja, o por tu persona especial, ¿vale? Para ver un poco la tendencia de lo que él siente por ti, si es que siente algo, ¿vale? Y la relación que hay, ¿no? La conexión que hay y la tendencia al futuro. Todo esto, pero sería bastante breve, ¿de acuerdo? Ya que es la lectura de 10 euros y está muy bien, pero sería una respuesta breve. Vamos a ver así, entonces, la persona a la que vais a pensar ahora, esa persona que os gusta o esa persona especial, qué es lo que piensa y las tendencias, ¿vale? Os voy a hacer el ejemplo de la lectura del servicio de 10 euros. Pensad en la persona mientras yo viajo. Vamos a ver, hacemos el corte. Muy bien. De acuerdo, pues mira, esto pinta muy bien. Tenemos este 8 de oros, que sería la clave o el resultado de la pregunta. Viene a ser que esta persona está trabajando en la relación. Quiere ser detallista, quiere ser práctico, concreto, contigo en esta relación. Y está cuidando mucho los detalles para poder mejorar la relación, ¿vale? Está atento. Lo que tú sientes, pues tú quieres comunicación. Tú quieres esa comunicación cariñosa, de corazón, sensible, ¿vale? Quieres hablar más con esta persona y tener la comunicación más cariñosa, ¿no? Más con sentimiento, ¿no? Con amor. Y él, pues él siente totalmente que es un buen inicio para iniciar una relación. Tiene muchas ganas, tiene energía, tiene mucha pasión, ¿vale? Esto es importante. Él ve una oportunidad para iniciar una relación con mucha pasión, ¿vale? En el pasado, en este caso, ha salido él. O sea que ya en el pasado fue muy importante para ti. Es una persona práctica, con energía, con ganas de iniciar cosas, ¿vale? Y en el futuro, pues tenemos el 2 de copas. Ha salido perfecta esta lectura. El 2 de copas es una unión. Es decir, en el futuro estaréis juntos. Va a haber cariño, va a haber sensibilidad. Es una carta casi, digamos, equivalente o muy similar a los enamorados, ¿no? Es una unión. Esto puede acabar en una convivencia, en una relación seria y estable. Y que los dos os queréis, sinceramente, ¿vale? Y estáis el uno para el otro. Así que esta sería la lectura. En este caso ha salido muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho. Así que espero que te haya resonado. Si no te resuena, suéltalo y déjalo que el universo se encargue. Y os recuerdo que podéis pedir cita en mi página web, que está en el enlace del perfil. Os dejaré también el enlace aquí. Y podéis contratar conmigo para cualquier duda. Gracias.